La luz, entonces yo ahí mismo me fui hacia allá, y ahí mismo me vine. Así relata Lorenzo Duarte, este vigilante de 50 años, la que puede ser la hazaña más grande y noble de su vida. Escuché el ruido, entonces ahí mismo llegué y les puse la pata aquí. Les tranqué esto. Estoy así. ¿Y quién está ahí? Tomó una valiente decisión. Y cuando lo que el mamá metió la mano, le pegué en la mano, entonces claro, lo que la metió fue que se cortó por acá. Pero tuvo que enfrentarse a otra prueba, una más grande. Es que le deje salir, le doy un millón de pesos y nos deja salir, todo bien. Algo que para muchas personas sería una tentación para este humilde hombre, era una oferta que nunca pensó en aceptar. No, porque no está mi trabajo de por medio, está mi honestidad. Primero mi honestidad y mi trabajo. ¿Cuánto ganó usted en un mes? Yo me ganó 600. Así como lo escucha, no aceptó el millón de pesos que le ofrecieron por dejar ir a los ladrones. Al contrario, llamó de inmediato a la policía y mientras llegaba, mantuvo encerrados a los delincuentes. Esta es la única arma que usa Lorenzo en sus noches de vigilancia. Y con este palo logró que la policía de Bogotá capturara a los dos ladrones que habían entrado a robar a este puesto de celulares. Lorenzo no dejará de ser el celador de la cuadra como lo ha sido durante los últimos seis años. Mientras le quede esa dignidad y honestidad que demostró cuando tuvo la oportunidad de ganar dinero fácil y rápido, pero que rechazó porque para él vale más hacer su trabajo y hacerlo bien. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Para qué trabaja en esto y si se va a dejar comprar? No sirve.